¡Hola chicas! Muy buenos días. Disculpen que la tenía un poquito abandonada, pero ya estamos de regreso. El día de hoy le traigo un fácil, rico y nutritivo jugo verde. Por acá tengo los ingredientes que voy a estar utilizando y en la pantalla aquí abajito les voy a ir dejando los nutrientes de cada uno. Voy a utilizar una rama de apio, una manzana verde, un kiwi, el jugo de un limón. Aproximadamente unas 8 onzas de agua y esto es opcional. Si quieren endulzar un poquito pueden utilizar ya sea miel o agave. Por acá no estoy segura si lo voy a endulzar porque quiero que me haga efecto súper rápido. Este es un jugo verde que sirve para nutrientes, pero también para bajar un poco de peso. Así que voy a cortar mis frutas y vamos a licuarlas. También si tienen el procesador, el extractor de zumo o de jugos también lo pueden utilizar. Yo como tengo una licuadora voy a estar utilizando un poco de agua para ayudarme a licuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!